El desplazamiento forzado y la migración son problemas a nivel regional producidas por diferentes factores, como la desigualdad socioeconómica, la inseguridad, violencia y amenazas naturales provocadas por el cambio climático, según el estudio presentado por el Sistema de Integración Centroamericana SICA. Hay más de 380 mil solicitantes de refugiados de nuestra subregión en el mundo y además hay un fenómeno de desplazamiento forzado interno bastante grande. Solamente en Honduras y El Salvador, en varios estudios que hemos tenido, tenemos más de 320 mil desplazados internos. Se estima que 35 millones de migrantes viven en Estados Unidos. 2.5 millones están moviéndose al país norteamericano, mientras que las mujeres representan el 50% de los migrantes, según el SICA. Hasta ahora el tema de la migración solo se ha visto como una visión muy norteamericana relacionada con el tema de la seguridad y de los problemas logísticos que le causa a los Estados Unidos de Norteamérica y que lo complica con problemas logísticos con México. Pero la visión de la Secretaría General, el problema es mucho más complejo que es multidimensional. Hay dos elementos muy importantes que hay que abordar. Uno son los factores de expulsión, porque la gente está saliendo de sus lugares de origen. Y segundo, los temas relacionados con desplazamiento interno. Hemos encontrado que primero la gente se desplaza internamente de sectores rurales a sectores urbanos para después pensar en migrar principalmente hacia el norte del continente. De acuerdo con las estadísticas, las cifras de migración han incrementado en comparación a años anteriores. Para el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, el problema está relacionado con el desarrollo y puede contrarrestarse con una visión regional. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.